Y en más temas, le contamos que este día fue llevado al juzgado décimo de paz de San Salvador el asesor de seguridad del gobierno Alejandro Mason, quien es acusado por la Fiscalía por agredir a dos mujeres y ocasionar daños a un vehículo particular. El Ministerio Público lo acusa de los delitos de resistencia, portación irresponsable de arma de fuego y expresiones de violencia en contra de la mujer. Su abogada Berta de León dice que los delitos ya están conciliados, por tanto, espera que sea liberado ahora mismo. La audiencia inicial fue programada para este miércoles 11 de septiembre. Cuando agentes policiales del 911 reciben una información vía radial que en el lugar de los hechos, que es la Colonia Escalón en la calle República Federal de Alemania, había un vehículo con daños. Llegan los agentes policiales y efectivamente encuentran el vehículo dañado de sus llantas y a la vez con sus cristales o sus ventanas quebradas y el parabrisas quebrado. Y es ahí que encuentran a dos víctimas, a quienes se les ha brindado el régimen de protección, quienes señalan a los procesados como los responsables de haberlas amenazado y haberles ocasionado...